Vamos a ver como bailan mis comadres Por ahí viene bailando mi huambra, el San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi huambra, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa Por ahí viene bailando mi huambra, el San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi huambra, el San Juan, el San Juan Baila, baila longuita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila longuita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Tú suchiendo el anaco por aquí, por allá Tú suchiendo el anaco por aquí, por allá Eso quiero ver a mi gente allá en Conocoto, tieso ¿Cómo baila? A ver San Juan Baila, baila longuita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila longuita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Tú suchiendo el anaco por aquí, por allá Tú suchiendo el anaco por aquí, por allá Bienvenidos, bienvenidos a bailar con Ricardo Zuntaxi y Churumba Baila, baila longuita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila longuita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila negrita, baila negrita Tú suchiendo el anaco por aquí, por allá Tú suchiendo el anaco por aquí, por allá A ver la plaza, queremos ver en la plaza, a ver San Francisco Toditas bailando, queremos verle, abre las rodillas, baile